Hola a todos amigos de youtube, vamos a realizar la siguiente división 4275 entre 37 Para ello lo primero que hay que hacer es escribir la división de esta manera Colocando el 37 afuera de una casita de división con el 4275 dentro de la casita Lo siguiente es comparar 37 con 42 y ver cuántas veces cabe el 37 en el 42 En esta ocasión vamos a redondear el 37 a 40 Ya que el 37 es más parecido a 40 que a 30 Siempre que el segundo número de aquí sea mayor que 5 lo redondeamos hacia arriba Si es menor que 5 lo redondeamos hacia abajo Entonces en esta ocasión lo tomamos como 40 así que tomamos este como un 4 Y lo comparamos con el 4 y vemos que cabe una vez Ahora vamos a realizar la multiplicación 7 por 1 es 7 3 por 1 es 3 Y hacemos la resta Como a 2 no le podemos restar 7 Lo tomamos como un 12 12 menos 7 nos da 5 Pero como éste lo habíamos tomado como 12 este es un 3 Ahora 3 menos 3 da 0 Así que ya no hay necesidad de poner nada aquí Bajamos el 7 Y como dijimos este es como un 4 4 en el 5 cabe una vez 37 por 1 da 37 7 menos 7 da 0 5 menos 3 da 2 Y bajamos el siguiente que es un 5 Tomamos este como un 4 como dijimos Y 4 en el 20 cabe 5 veces Ahora 7 por 5 es 35 Y llevamos 3 3 por 5 son 15 15 más 3 son 18 Hacemos la resta 5 menos 5 nos da 0 10 menos 8 nos da 2 Y este es como un 1 ahora 1 menos 1 da 0 Así que ya no escribimos nada Este es el resultado de la división Pero podemos agregar un punto y un 0 Para continuarla con decimales Y lo que hemos hecho es que En el 20 cabe 5 7 por 5 es 35 3 por 5 es 15 Y el 15 más 3 que llevamos 18 O lo mismo podemos ver que 37 por 5 era 185 Así que lo escribimos aquí Y la resta quedaría 10 menos 5 es 5 Y 9 menos 8 es 1 Y eso sería todo lo que hay que hacer Y esto sería todo lo que hay que hacer Ahora intenten ustedes realizar esta división 71,346 entre 116 Ahora son 3 cifras pero es una manera muy similar En la que tenemos que hacer la división Intenten hacerla ustedes Y después en el siguiente video verifiquen Si están en lo correcto